A esta hora, el encuentro que esperabas. Encuentro con la ciencia con Modesto Montoya. Para mí es un honor estar en este, el más grande de los distritos de Perú, San Juan de Lugacho. Bueno, el tema que voy a tratar en un momento es un poco la continuación de lo que ustedes han escuchado. Es decir, el rol del conocimiento, la ciencia y cómo la mujer en este marco está entrando con mucha fuerza. Ustedes saben que el hombre tiene 100.000 años y al principio los hombres dominaban la época preventiva porque en esa época para defender la casa se necesitaba fuerza muscular y por lo tanto la mujer en ese sentido tiene un poco de desventaja, salvo algunas que son bien bravas. Bueno, pero en general las mujeres muscularmente son más débiles y en esa época era el hombre, fue el hombre que tomó el control de la defensa de la hermana en esa época de la caverna. Sin embargo, hoy en día eso ha cambiado totalmente. Ya los que triunfan, los que defienden la casa, los que defienden el barrio y el país, ya no son los musculosos, sino aquellos que tienen los mejores cerebros, los mejores preparados. Por esa razón, las mujeres que de cerebro no les falta, están tomando las riendas de muchas empresas y muchos organismos del Estado. Ya no es nada malo ver en algunas instituciones del Estado que la mayoría es mujer, está compuesta de mujeres, las jefas son mujeres. Dice que los ministerios del Perú en realidad tienen que seguir lo que el Ministerio de Energía, de Economía y Finanzas manda, y en este momento la que manda en el Ministerio de Economía y Finanzas es una mujer. Creo que estamos en otra época, ya los cerebros están funcionando bien y el Estado no está usando la capacidad, el conocimiento de las mujeres. Pero por otro lado, el conocimiento en el mundo es el que está también dando los lineamientos y dominando el panorama mundial. Por eso, hoy en día se dice que estamos viviendo en la sociedad del conocimiento. La sociedad del conocimiento significa eso, que es el conocimiento la fuente de la riqueza. El Banco Mundial ha hecho una estimación y nos señala que solamente para explicar la riqueza de un país, solamente la quinta parte está dada por los recursos naturales, las minas, las plantas, etc. y que las cuatro quintas otras de la riqueza vienen del cerebro, de la manera como se han preparado los muchachos de las escuelas, de la manera como nos relacionamos juntamente. Es decir, la riqueza hoy en día viene del cerebro. Por eso, hay que llamar la atención en nuestra educación, que desde hace mucho tiempo nos están dando. Yo me acuerdo cuando era estudiante, cuando era escolar, y seguramente algunos de ustedes, los mayorcitos, también han escuchado lo mismo. Nos enseñaron desde pequeños que el Perú es un país rico. ¿No puede levantar la mano a aquellos que han escuchado eso? Bueno, en Japón, los chicos aprenden otra cosa desde la escuela. Dicen, Japón es un país pobre. De modo que los japoneses, convencidos de que son pobres, trabajan como pobres, o sea, duramente. Y nosotros, como nos han enseñado, no somos ricos. Entonces, el trabajo que hacemos es con los esposos morricos. No solamente ellos, sino también en la manera de levantarse, nos limitamos como ricos y los japoneses como pobres. Entonces, visité Japón hace ya algunos años y descubrí los famosos sushis. Son restaurantes donde hay fajas, y en estas fajas hay platitos. Como que fueran estos de taza preté, que soportan a tazas pequeñitos. Y en cada platito había un manjar, un alimento. Había arroz, había sushi, había dos alimentos en estos platitos. Y los japoneses, y por supuesto los que estábamos allí, escogíamos los platitos y consumíamos lo que necesitábamos. Y al final quedaba en cada asiento, frente a cada cliente, una ruma de platitos. Venía el cobrador y cobraba por el número de platitos. En el Perú, y por supuesto no quedaba absolutamente nada de resto. Que uno pedía, sacaba el número de platitos que necesitábamos. Aquí cuando voy a un restaurante y le pido un cabrito norteño, me da una tremenda ruma de arroz, una tremenda ruma de frijoles, y yucas encima, y claro, unos 5 o 6 gramos de cabrito. O sea que en realidad no es cabrito, sino es arroz con frijoles y yuca, arroz con un pequeño trozo de cabrito. Pero la mayoría de nosotros dejamos la mitad de eso. No tenemos cuidado con lo que se desperdicia. Y en los restaurantes, la mitad de lo que sirvieron en las veces se van a alimentar los chanchos, en el mejor de los casos. Quiere decir que somos un pueblo que con esta idea de que somos ricos, gastan como ricos, y en el fondo lo que tenemos es más pobreza. Pero por otro lado, como los japoneses están convencidos que son pobres, que no tienen recursos naturales, lo que es verdad. Ellos se han dedicado a utilizar el cerebro para inventar cosas y vender conocimiento. Y vender lo que ustedes ven acá, por ejemplo, las laptops, las cámaras digitales, las cámaras de grabación. Es decir, están vendiendo conocimiento. Todo ello, gracias a que tienen mucho, mucho cuidado con preparar a su gente sobre la base del conocimiento, de la inventiva, de la innovación. Nosotros, en cambio, en el Perú, los diversos gobiernos nos dicen que somos muy ricos y hay que explotar la riqueza natural, es decir, hay que explotar las minas. Y explotando las minas, hasta ahora seguimos pobres, porque las minas no nos dan riqueza suficiente para vivir. Tenemos que Japón tuvo razón, apostó al conocimiento, son ricos. Los japoneses y nosotros creemos que somos ricos, nos dedicamos a explotar las minas y, finalmente, somos lo que somos, es decir, un país con pocos recursos para cada familia. Ese es el primer mensaje que yo quería dejarles hoy. Encuentro con la ciencia con Modesto Montoya ¡Gracias! ¡Gracias!